Mira, si disfruta la gente acá en Quitré, como puede el partido, en una de las calles anexas al estadio, ahí te pueden ver el interés del fanático quitreano. No, que vengan, que vengan, que vengan apoyen, porque primera vez que estamos en Primera División, más sin embargo tenemos mucho, mucho, mucho tiempo tratando de pelear por eso, ahora que se da, tienen que venir apoyar. Y a la federación, ¿quieres entrar a la gente? Pero no es la federación, es el MinSA, el MinSA, Paquito Sucre. Pongámonos de acuerdo, ya la gente está poniendo, mira cómo te estaban aquí, ¿tú crees que nos merecemos esto? Nos merecemos estar allá adentro. No, pero la gente, lo malo no cree que te enferme después. Aunque sea un 20, 25%, ¿me entiendes? Ah, yo lo vi, lo clavaron, loco. Así que ya sabes. Lo golearon, loco, ¿qué pasó, loco? Sí, sí, así que ya sabes. La gente que venga apoye el equipo, porque este es el equipo de nosotros, ¿está bien? Desde aquí a otro ángulo. Este es como el área VIP, aquí se ve clarito, ahí está, clarito. ¿Cómo se ve aquí? ¿Cool? Relajado, relajado, relajado. ¿Relajado, que es tan activo? Están activo, están activo. ¿Están con pena, que no quieren hablar? A ver, tremendo palco. No, yo creo que, o sea, ya las medidas nosotros las conocemos. Dos metros de distancia, en tu burbuja familiar. Yo creo que la gente está mucho más segura si te dejan ingresar al estadio con la distancia entre las sillas. Es mucho más seguro que tener que apiñarte afuera del estadio, que es lo que estamos viendo. Mira, mira, me gustó esta, me gustó esta. Esa familia, y fíjate que esas familias estaban como distantes. Mira la silla encima del picó, Samudio. Tú puedes poner tu carácter. Está preparado, está preparado. Ese es mucho ingenio herrerano. Y la camiseta del equipo acaba de salir. No, me llamó la atención que mucha gente es con la camiseta. Sí. Sí, mucha gente es con su camiseta amarilla. Casi hay cero distanciamiento. Esto para que estén ahí es mejor que tengas. No sabemos si hay una burbuja familiar, no sabemos, no sabemos. Bueno, si en el interior todo el mundo es primo, todo el mundo es familia. Sí, pero... ¡Burbuja domiciliaria! No, todo eso que estén ahí no puede ser familia. Pero... Tampoco así. Cuidado, pero créanme... Paso que estén en la grada. Pero para que estén ahí es mejor que estén en la grada. De verdad. Porque igual van a seguir ahí. Igual van a seguir ahí. Para que estén ahí es mejor que estén en la grada. Yo eso lo que iba a decir, mire... Sí, suena, puede ser un poco, pero... Ese ha sido el comportamiento de ellos durante toda la pandemia. Y los santos han tenido índices bajos a lo largo de toda la pandemia. Entonces... ¿Es un año? Es un año, sí. Sí, es un tema, es un tema, es un tema.